México es uno de los países menos equitativos respecto al pago de impuestos. El cobro de la imposición se concentra en la clase media, que se encuentra dentro del régimen hacendario sin poder evadir responsabilidades, por lo que se habla de que gracias a estos cautivos y a petróleos mexicanos, se tiene la mayor parte del presupuesto. Es por eso que el presidente Enrique Peña Nieto ha propuesto una reforma a la hacienda pública, cambios que han generado descontento, pues es difícil definir si realmente se ampliará la base de contribuyentes. Que paguen impuestos los que no están pagando impuestos, no que paguemos más impuestos los que hoy ya estamos pagando. La propuesta de reforma hacendaria contempla un cambio al impuesto al valor agregado IVA, en una tasa de 16%, que se aplicaría a diversos rubros que van desde el impuesto al chicle y alimento para perros, hasta los créditos hipotecarios, compra de casas, renta de vivienda y colegiaturas. Estos últimos puntos ya generan controversia incluso entre partidos. No apoyaremos el cobro al IVA en colegiaturas, tampoco apoyaremos la iniciativa de cobro al IVA en la renta de hipotecas, porque lastimaría seriamente la economía familiar. Estaremos oponiéndonos y criticando aquellas salidas falsas, los espejismos y medidas que perjudiquen el desarrollo sustentable. Pese a que se plantea la eliminación de impuestos de control como el impuesto a los depósitos en efectivo IDE, el impuesto empresarial a la tasa única y ETU, hay adecuaciones a la tasa de impuestos sobre la renta, ya que aquellos que ganen más de 500 mil pesos al año tendrán que pagar 2% adicional, es decir, del 30 ahora pagarán el 32%. Además, las importaciones temporales se grabarán con IVA, impuesto que antes no se pagaba, por lo que subirá el precio de los insumos. Bueno, pues era un gran apoyo que teníamos nosotros para estar exportando, por ejemplo, yo trae ciertos productos que me mandan que no causan IVA, los proceso y los envío. Y hoy que causen un IVA, pues sí va a pegar. Se propone homologar el IVA en todo el territorio nacional. La región fronteriza, que hoy paga 11% de IVA, pagará 16%. Así también las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores se grabarán con 10% de impuesto. Estamos viéndole un perfil de una miscelánea fiscal hacia los cambios estructurales que hay dentro de nuestro sector. Sí nos preocupa las secuelas o las consecuencias que pueda tener esto, de por sí somos un sector que nos hemos visto muy afectado. Sin embargo, esto no será suficiente si no se incluye en la base grabable a todos aquellos que no pagan, o sea, 60% de la población. La reforma plantea un esquema para la incorporación de los informales a cambio de un seguro universal de salud y un seguro de desempleo. Además, se eliminarán dos terceras partes de los regímenes especiales, que no solo incluyen a las empresas millonarias, sino el registro de pequeños contribuyentes que hoy pagan cuotas fijas. ¿Quién bajo qué régimen está? Estamos en pequeños contribuyentes, pero estamos en Hacienda. ¿Están pagando? Sí. Oye, por ejemplo, ¿sabía que ese régimen va a desaparecer? Sí había oído algo de eso, pero no sé cuál venga, no nos han dicho los contadores. Estos puntos destacados de toda la reforma han sido los más refutados, y se analizarán antes de concluir el año para la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federacia. Con imágenes de Juan Galán, Jennifer Marcocchio, reportajes especiales, Noticieros Televisa.